Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con otro nuevo video aquí en Farándola on YouTube. Bienvenido de nuevo a este canal. Si tú ya no te has suscrito a los otros canales, chécalos ahora. Está Víctor Caraveo, que era antes OTV Networks. Tenemos Víctor Caraveo Vlogs y Caraveo Shows. Esos tres canales es de nosotros mismos, entonces yo los estoy manejando con todos ustedes. Pero vamos a checar lo que están pasando aquí en Farándola. Bueno, Cristian de la Fuente y Sebastián Rulli presumían sus músculos cuerpos en este verano. Bueno, así supuestamente, así como ustedes ven en estas fotos, están los dos ponchadotes así, con cuerpo y six pack. Yo tengo un six pack también, ¿no lo han visto? Lo tengo en mi refrigerador ahí adentro, un six pack de coronas. Bueno, los canales, Cristian de la Fuente y Sebastián, le dieron a sus fans, le dieron a sus fans una probadita de sus cuerpos este verano. El chileno lo hizo durante unas vacaciones que ya se fue por allá en Isla Mujer, allá en Cancún, así como lo están viendo aquí, en esta parte de aquí. Y también, mientras que el argentino se fotografió levantando peso, tú sabes, cuando uno levanta peso se pone así a ver el espejo para ver si le están creciendo los músculos. Y que se le sube, mira, quita, quita. De todos modos, se ven bien, trabajan fuerte para salir adelante, para mostrarles y también para mostrarles también así a la televisión, a las novelas, como ellos siempre han estado. Pero las damas, claro, que les gusta ver esos cuerpos atléticos. Tú eres una de ellas que te gusta ver esos hombres con esos cuerpazos atléticos. O te gusta ver a esas personas ahí flaquitos, esbeltitos, pero con buena presentación. ¿Cómo te gusta a los hombres así como nosotros, llenito, con pancita? ¿Cómo es lo que te gusta? ¿Cuál es tu ideal hombre que te gustaría ver? Ya tu comentario aquí abajo, me gustaría ver, saber y escucharlos a ustedes para ver qué es lo que piensan. De todos modos, amigos, ellos están presumiendo su cuerpo de este verano. Ya que yo me agarre mi sixpike, así también lo voy a presumir en una playa también, así como usted. Pronto, pronto, para el próximo verano, porque he comido muchos tacos. De todos modos, amigos, suscríbete para el nuevo video. Nos vemos pronto en el próximo video. Chequen los otros canales que también estamos activos ahí todos los días, ¿ok? Sí, es un víctor canabé, como siempre. Hasta el próximo video. See ya.